Llegaste hace tiempo ya Querías que te oyeran todos Buscabas la oportunidad de dar tu arte de mil modos Tu canto se empezó a escuchar Logrando traspasar fronteras Ahora todo el mundo va cantando lo que tú deseas Amigo mío, en nombre de mi pueblo estoy Agradeciendo que nos regales de tu voz Y esas canciones que nos permiten conocer A nuestro amigo que no queremos ya perder